muy bien pues me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y vamos a empezar con el webinar del día de hoy les recuerdo entonces que vamos a estar hablando sobre la segunda parte de cómo implantar círculos de control de calidad y por qué me voy a enfocar a los círculos pues porque no son equipos de mejora sino son círculos de estudio y lo importante de esta metodología en particular en japón y en asia o en los países que siguen mucho el modelo de desarrollo japonés sobre todo el modelo de calidad calidad total y de equipos de mejora pues tiene un sentido muy particular entonces cuál es cuál es la importancia de poder estar trabajando en todo esto muy bien espero que puedan ver la pantalla que dice implantación de los círculos de control de calidad parte 2 asumo que sí y entonces vamos a platicarles miren los círculos de control de calidad no y esto es importante que lo retomemos no es un modelo nuevo es un modelo que definitivamente empezó en japón desde 1900 60 60 62 más o menos en mil 62 es cuando nacen los primeros círculos de control de calidad pero lo importante de esto es que nacen y tienen una historia particular y esta historia particular que la van a poder ver en otros webinars que tenemos preparados para ustedes que ya están en el canal de youtube o en nuestra página de internet es es un poquito que se entienda el por qué les digo o por qué digo yo que los círculos de control de calidad son equipos de estudio no necesariamente son solamente equipos de mejora y pues básicamente es histórica o sea los círculos de control de calidad no nacen porque la empresa dijo oye yo quiero que hagan mejor si no nacen porque la empresa dijo hoy hay que capacitarse y entonces vamos a reunirnos periódicamente durante todas las semanas para estudiar temas en particular temas que después sean útiles para que ustedes puedan desarrollar bien su trabajo entonces son círculos de estudio que se reúnen semanalmente es el estándar actual entre una hora y hora y media cada semana para estudiar obviamente el ser humano pues busca también aplicar lo que aprende y eso es lo que hace que se históricamente los círculos se vayan conectando con mejoras con con temas que van resolviendo van aplicando sus herramientas y pues a final de cuentas pues generan resultados obviamente los japoneses cuando presentaron esto al mundo pues lo que dijeron es este tenemos involucrados al personal de operativo los capacitamos se reúnen me hacen mejoras y me ahorran mucho dinero y la verdad es que pues si las los dueños dicen oye pues si está bien bonito no entonces un círculo de control de calidad en base a toda esta historia no y repito quienes la quieran ver con mayor detalle vean nuestros webinars pasados el pasado donde hablamos del de cómo implantar círculos de control de calidad parte 1 pero también tenemos otros webinars donde hablamos de la historia de los círculos de calidad tanto en japón como en méxico un círculo de control de calidad entonces se asocia con un pequeño grupo que se reúne de manera voluntaria pues todas las semanas para controlar y mejorar de manera continua la calidad de los productos servicios y procedimientos sobre todo en los frentes de trabajo de las áreas donde trabajan estas personas y esto pues obedece a una razón muy obvia el 80% de nuestras organizaciones están en las áreas desde jefatura supervisión y operación y la verdad es que muy pocas veces se le se le da mucho recurso a la capacitación de este 80 por ciento del personal entonces pues como los capacita y como los involucra en una cultura de calidad y en todos los círculos de control de calidad se ha consolidado como un modelo que permite esto evidentemente este pequeño grupo se desenvuelve de manera continua porque porque vale la pena al menos dedicarles una o dos horas cada semana a estudiar algo a leer algo aprender una herramienta aprender una metodología discutir qué pasa en tu área de trabajo cómo lo podrías hacer mejor y entonces es parte fundamental de lo que son los elementos de un modelo de calidad total donde se involucra todo el personal buscando desarrollo obviamente individual y desarrollo mutuo no entre personas y esto pues es más fácil hacer círculos de calidad en áreas de un mismo proceso o de una misma área porque porque trabajan juntos están en la misma en el mismo turno viven los mismos problemas sabemos cuáles son las necesidades de capacitación que tienes a ese nivel natural no equipos naturales de trabajo y es por eso que nacen más los círculos a ese nivel no están en contra de los equipos interdepartamentales o multidisciplinarios pero esos esos son modelos que no necesariamente son para estudiar son ya modelos para hacer proyectos los círculos de control de calidad entonces utilizan técnicas de control de calidad con la participación de todos los miembros y fíjense lo que decimos es con la participación de todos los miembros esto lo que lo que implica automáticamente es que los círculos de control de calidad democratizan el conocimiento todo aquello que parece conocimiento de los expertos o de los especialistas en una organización pues hay que tratar de llevarlo al nivel más operativo y en esto podemos decir que el 80 por ciento de las personas también tengan nociones herramientas manejo de datos toma de decisión en diferentes temáticas que tiene hoy una organización pueden ustedes hablar de los modelos de producción como lean modelo toyota o los que tengan los propios nombres de sus empresas pero necesitamos democratizar esa parte de conocimiento entonces hoy un círculo de control de calidad es un círculo de estudio que se reúne de manera continua y permanente porque hay que estudiar siempre y esto es de un mismo proceso un área de trabajo porque es lo más fácil de organizar de poner de acuerdo a personas de un mismo proceso con roles muy claros dentro del equipo sobre todo cuando ya van a empezar a hacer algún tipo de mejora entonces los roles más comunes son líder secretarios miembro no y por detrás pues como en todo tiene que haber una estructura de soporte una coalición de cambio que le ayuda alimenta capacita asesora a estos círculos de calidad entonces en base a en base a esta necesidad de poder nosotros ir demostrando cosas en términos de desarrollo humano es por eso que las tres ideas básicas de los círculos de calidad son uno la demostración de la capacidad de inteligencia de las personas y el desarrollo de sus infinitas posibilidades si la persona no aprende y no tiene la oportunidad de aplicarlo en algún lado tampoco tenemos la manera de demostrar sus posibilidades de poder que él se trascienda que él aprenda que haga mejoras que se sienta bien la segunda es el respeto humano y la construcción de un área altamente agradable para el trabajo yo creo que pues quien mejor conoce su trabajo es el que lo hace todos los días y en este sentido pues si todos podremos opinar y enojarnos y demás hacer discusiones pero el que mejor conoce su trabajo es el que lo hace punto bien y si se equivoca pues que tenga la oportunidad de mejorarlo yo creo que ese es el pensamiento más sano que hay equivocarte todos nos equivocamos el chiste es que vas a hacer para no volverte a equivocar y ese ese pensamiento si créanme que es muy valioso y en tercer lugar es muy importante dentro de las ideas básicas de los círculos que finalmente pues si tú recibes un sueldo por parte de una organización pues le retribuyas a la organización en términos de valor mejoras que ayudan a la constitución física de la organización yo creo que es parte del show no es decir como mi trabajo también ayuda que la empresa crezca venda más tenga clientes más satisfechos mejores sus utilidades sea más eficiente tenga menos mermas respete al medio ambiente vamos hay muchas cosas en donde todos podemos colaborar para que la organización chiquita mediana grande todos puedan apoyar entonces como ustedes pueden ver en ningún lado de las ideas básicas dice que son equipos de mejora en realidad son círculos de estudio entonces no hay una regla así como muy muy de cajón de cómo implantar los círculos de control de calidad pero bueno desde mil novecientos sesenta y nueve sobre todo que es cuando por ahí empieza la la empieza a estandarizarse el modelo de los círculos de calidad podemos decir que hay una un una regla que se sigue inclusive hoy en japón que son los pasos que bueno dijo el doctor Kaoru Ishikawa no que se considera uno de los padres de los círculos de control de calidad sino es que el padre de los círculos de control de calidad y uno de los cuatro papás o padres del movimiento de calidad total en japón su primer discípulo en línea fue el doctor masumasa y maizumi el doctor y maizumi y entonces bueno pues a mí la verdad me da mucho gusto no siempre que enseño esta foto me da mucho gusto porque pues estudiamos nosotros con ellos o sea yo soy uno de los discípulos del doctor y maizumi que está aquí abajito y el doctor y maizumi pues es el el discípulo en línea del doctor Kaoru Ishikawa el tercer discípulo en línea del doctor Ishikawa es el doctor Noria Kikano es el el único que está todavía afortunadamente en vida y él también visitó el movimiento mexicano de círculos de calidad en una conferencia virtual porque no se podía viajar el año pasado entonces también hemos tenido la oportunidad de tener muy cerca al doctor Kano al al famoso creador del modelo Kano entonces bueno cómo poder introducir los equipos yo creo que desde una perspectiva de desarrollo no es una perspectiva de voy a hacer proyectos como los capacito como forman los equipos como les doy un template de excel para que hagan los proyectos no es por ahí cómo le hago para involucrar un tejido social en el 80% de mi organización aunque en los primeros años nada más tengas involucrado al 30% pero ya es algo está bien donde existe una regla general como ya les menciono pero la que les voy a platicar aunque ya está un poquito mejorada y adaptada también para méxico y para países que conocemos aquí en el continente es la regla del doctor Ishikawa y del doctor y maizumi entonces cómo introducirlo los círculos de control de calidad yo creo que aquí lo primerito y ahí sí es muy diferente a otro tipo de modelo la alta dirección es decir desde el CEO el director general la gerencia las jefaturas y aquellos que son responsables de control de calidad aseguramiento de calidad mejora continua yo inclusive diría los que son responsables de las áreas de seguridad de mantenimiento de salud ocupacional seguridad higiene es decir todo el equipo completo deberían entender qué son los círculos de calidad es decir que no lo vean como un conjunto de herramientas y equipos por proyectos es hay todo una 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 parte filosófica y ellos tienen que entender cuál debe de ser el rol de ellos frente a un movimiento de esta magnitud entonces en el paso número dos pues hay dos maneras no unas que estén viendo webinars como este o que tengan conferencias o que vayamos a sus organizaciones a platicarle o y que tomen cursos no pero adicionalmente a que puedan tomar este tipo de capacitación ya sea en línea o presencial es sumamente recomendado en japón que deben de participar en conferencias convenciones concursos externos semanas de ingeniería etcétera donde puedan inclusive también visitar y hacer benchmarking con algunas organizaciones e instituciones donde ya están haciendo círculos de control de calidad digámoslo así con toda la filosofía japonesa no a estas visitas pues al igual que con una metodología que se llaman las cinco eses donde los primeros que tienen que ir a ver empresas que hacen cinco eses son los directores pues es importante que también se lleven a futuros líderes sin importar la jerarquía es decir que sean personas clave dentro de la organización yo creo que eso es sumamente importante entonces como ustedes pueden ver se puede dosificar no las duraciones son solamente ejemplos pero si es muy importante por ejemplo estar hablando de que voy a tratar de hablar con la alta dirección el equipo ejecutivo el nivel cero uno no el nivel del CEO con su gabinete por lo menos le tienen que dedicar un día normalmente son dos pero no podría ser un día y otro día con los mandos top gerencia senior y mandos medios ya si la empresa es mucho más pequeña pues ya ustedes harán los ajustes pero es importante al menos pensar como en dos días dos días donde se puede hablar con la alta dirección pero no es nada más para sensibilizarlos es que hay que estar hablando con ellos también para el codiseño de lo que van a ser los pilares y el sistema que debe de estar funcionando hoy afortunadamente las empresas no son pues nuevas entonces ya tienen diversos tipos de cosas funcionando tienen sistemas de capacitación tienen sistemas de mejora tienen inclusive también este programas internos de mejoras rápidas vamos o sea ya no es como hace 40 años no las organizaciones en el mundo y puedo hablar en méxico pues no son iguales hoy tampoco pero es importante que se empiece a diseñar una estructura de soporte si no se capacita adecuadamente a la alta dirección nunca van a entender la importancia de diseñar y e implantar un sistema de mejora continua porque no solamente es hacer una oficina de proyectos hacer una oficina de proyectos sería tan fácil como que ustedes seguro ya la tienen nada más decides cuáles son los temas que hay que resolver y pones a una oficina que se dedique a estar controlando los avances de cada una de las mejoras y o proyectos medianos y mayores este es un ejemplo no nos hacen que dice consultores si damos este tipo ya de capacitación y hablamos pero particularmente y tratamos de sensibilizar a la alta dirección más o menos un programa de estos si dura y en japón dura también dos días no es un tema que nos hayamos inventado nosotros porque tienen que entender sobre qué son los círculos cuál es la promoción cuál es el sistema cuáles son los procedimientos más importantes que hay que tener cuál es el rol del director el rol de los directores de los ejecutivos ellos también tienen que hablar en el mismo idioma de herramientas o sea no pueden estar solamente pensando que el capacitar en herramientas es para la para el resto de las personas sino todos deberíamos de estar en esto y evidentemente de enseñarles casos de éxito reales casos donde participan personas vídeos no en español donde puedan ver ejemplos de otras empresas que seguramente conocen empresas en donde se aplica hoy exitosamente el modelo de equipos de mejora sí pero también donde se aplica donde cumplen muy fielmente la filosofía de los círculos de calidad en ese sentido eso facilita muchísimo muchísimo el ir a ver otras organizaciones participar en congresos participar en convenciones concursos que ya existan donde puedan ver equipos en vivo son un director no le puede gustar el fútbol si nunca ha ido a un estadio de fútbol pues en esa misma metáfora es muy importante que si nunca ha visto un equipo de mejora pues cómo quieres que el director apoya un equipo si nunca los ha visto cómo quieres que apoye un sistema de reconocimiento un sistema de mejora si nunca lo conoce si no lo entiende entonces en este sentido por un lado está la parte de que se comprenda no la parte filosófica de los círculos el objetivo de esto la rapidez con la que se puede hacer pero por otro lado comprometerlos a que deben de apoyar la inversión de recursos en estructuras internas evidentemente en capacitación se necesitan también materiales didácticos se necesitan nombrar a personas que sean responsables vamos toda una estructura que al final hay es dinero hay que invertir en esto en este sistema afortunadamente en en méxico y puedo hablar de méxico pero hoy con estos medios virtuales pues afortunadamente para todos los que tenemos habla hispana les puedo decir que desde hace 32 años existe un foro en méxico donde cada año desde hace 32 años se presentan los mejores equipos de mejora del país en más de 18 modelos pueden ser método ruta calidad o sea que es historia 1 pdc a de mike six sigma el puro de mike sin six sigma lean en términos de smed por ejemplo puede estar haciendo este proyecto de mejoras rápidas los do it quick wins vamos esto lo organiza la asociación mexicana de trabajo en equipo desde hace 32 años y me da mucho gusto por decírselos porque yo soy uno de los fundadores de esta asociación y además pues me ha tocado también ser director actualmente soy el presidente de la asociación pero lo importante es que existe este foro y este foro lo que hace es que puede presentarle al resto de las empresas que están empezando o que si tienen equipos pero no nunca han podido hacer un benchmarking pues puedan ver en vivo a los mejores equipos en este caso de méxico en este año 32 la asociación mexicana de trabajo en equipo también está convocando al concurso a empresas que estén establecidas fuera de méxico entonces si algunos de ustedes que nos escuchan les gustaría participar en el evento de foro nacional de equipos de mejora innovación tiene formato de concurso entonces evidentemente primero hay que meter el paper no el caso de éxito debe de cumplir con una cierta metodología en particular y si cumple con los requisitos mínimos hay un evento de clasificación vamos sería como un evento de eliminación en verano y en verano para nosotros en el hemisferio norte y entonces en ese sentido se puede si son seleccionados o pasan la rayita se van a la final del concurso nacional este año el concurso nacional pues como muchos años siempre se hace en un resort en un área donde sea un premio para las personas entonces bueno pues el premio posteriormente en el webinar les voy a decir dónde es pero es en una playa entonces es importante pero deberían de ir en un público participante público en general para que pues para ver cómo son los equipos quieres jugar fútbol ve a ver un partido platica con los jugadores interactúa con ellos y si además puedes ir un evento donde hay 50 equipos de mejora bueno pues puedes aprender hasta diferentes tipos de mejora no entonces pues si alguno usted está interesado en todo esto váyanos escribiendo aquí en el en el chat y yo quiero información de ese evento yo sí quiero y este que algunos de mis equipos concursen en el foro bueno hasta ahorita es foro nacional pero eventualmente si participan equipos de otros países pues sería foro internacional de equipos de mejora e innovación entonces yo quiero participar ahí con un equipo o quiero solamente ir como público en general entonces escríbanos escríbanos en el chat ahorita si les interesa si nos están viendo por facebook escríbanos en los comentarios y si nos están viendo por facebook perdón por youtube live pues escríbanlo ahí también en el chat que tienen en youtube entonces con mucho gusto les podemos mandar mucho más información es el mejor evento fuera de japón que se hace en el continente americano y estoy casi seguro que ni en europa sea un igual entonces tenemos muy cerca los que somos aquí latinos un evento donde ustedes pueden mandar a sus directores a sus jefes a sus agentes claves a que vean equipos después les platico de otro evento pero todos son eventos de aprendizaje la responsabilidad de los de los directores pues evidentemente es empezar a construir un sistema pueden construirlo con las cosas que ya tienen repito hay empresas que ya tienen buenos programas de capacitación ya tienen otros tipos de equipos a lo mejor hacen lean a lo mejor están haciendo este equipos de alto desempeño equipos de este auto dirigidos a lo mejor tienen un programa de mejoras rápidas tienen programas de tienen también programas de asesoría interna de articulación interna todo esto se puede sumar todo se puede sumar y bueno básicamente es enseñarles que pues hay toda una serie de pilares que las organizaciones tienen que tener para tener un buen sistema de mejora continua y en consecuencia se clona el sistema como un subsistema que sería el subsistema de círculos de control de calidad no es una oficina de proyectos esto es importante que se entiende porque en otros países son tan exitosos los círculos de calidad sobre todo cuando se utilizan y se implantan como debe de ser partes importantes es que los directores tienen que entender que tiene que haber una estructura interna que les dé apoyo así como hay estructuras internas para los sistemas de gestión hizo eso y aquello fssg lo que ustedes quieran pues es importante que haya un cerebro un comité haya un responsable de la norma un responsable del sistema tiene que haber auditoría vamos esas estructuras ya las vivimos hoy no estoy hablando en otro idioma pero el de círculos en calidad pues igualmente necesita o de mejor de equipos de mejora si lo quieren ustedes generalizar algunos lo generalizan como las áreas de este excelencia operacional hoy está bien necesitamos tener desde un comité corporativo luego un comité un responsable de esta manera de círculos o de mejora continua en el corporativo y de ahí para abajo en cada unidad de negocio hay ya elementos muy clave que son para la estructura de soporte entre ellas evidentemente quién va a coordinar eso quién es el coordinador de los equipos y círculos de mejora o círculos de calidad evidentemente es importante que se formen los equipos y existan facilitadores o asesores internos que son parte de los cuadros que ustedes ven de color durazno en la parte inferior o sea si tiene que haber una estructura de soporte o sea la teoría de cambio habla de que se necesita una coalición de cambio en esto pues podemos decir que existe entonces un comité de promoción de actividades de círculos de calidad y actividades de trabajo en equipo desde la cúpula de la organización y entonces a este se le conoce como el comité de promoción puede coincidir o no con el equipo ejecutivo con el equipo central o como el equipo de liderazgo como ustedes le llamen en su organización pero es el director general con su gabinete o depende del tamaño de la organización a la fuerza hace un subcomité donde no necesariamente están todos los directores pero que existan los que deben de estar para promover la parte de equipos de mejora y círculos normalmente pues debe estar pues presidido por la más alta autoridad y el responsable de los equipos participa en las juntas junto con el resto de los directores es decir aunque su jerarquía no sea de director tiene que estar como uno de los miembros de las reuniones de este comité de promoción y a final de cuentas el es el equipo de padrinazgo son los que te ayudan a garantizar que va a haber buenos círculos buen trabajo en equipo te van a aprobar apoyar y aprobar el plan a anual de capacitación plan anual de reconocimientos plan anual de cuántos proyectos cómo se va a apoyar a los gerentes y demás acuérdense que todo pues tiene hoy un costo es decir si tú vas a hacer las juntas después del horario laboral pues hay personas que pues necesitan transporte para irse a sus casas entonces también dentro del mismo plan de capacitación es importante decidir cuándo se va a hacer la capacitación cuando son las reuniones cada cuando van a hacer y si la gente por ejemplo va a tener transporte o no entonces todo eso tiene que decidirse dentro de este comité son quienes finalmente validan los ahorros verdad o los incrementos en productividad que se dé en tu organización es decir el director de finanzas o el director de ingeniería todos ellos tienen que ser copartícipes de validar los resultados y en esencia verdad pues tendrían que estar aprobando recursos extraordinarios en el caso de que se necesitan pero bueno yo lo que digo es tienen que ayudar a construir el sistema de círculos de calidad y de equipos de mejora o sea no es algo que se lo pueda hacer una sola persona de un mando intermedio o de un mando gerencial se necesita este comité y vean ustedes estas preguntas es decir necesitamos ahora un corazón que sea el responsable de la de la coordinación de los equipos hay empresas en méxico donde se tienen decenas de personas o sea 10 15 personas de tiempo completo solamente asesorando equipos y proyectos de mejora porque porque ya es parte de la vida tener este tipo de interacción social imagínense de qué tamaño es eso no entonces pero las preguntas que se deben de estar uno contestando a lo largo de un sistema de coordinación son estas que ustedes pueden leer la pantalla es decir cuál es el proceso ya estandarizado para formar equipos cuál es el proceso para desarrollar a los equipos en campo para darle seguimiento consultor interna y demás cuáles son los cuáles son los protocolos para las estadísticas de los equipos cómo se mide que se mide cuáles van a ser los métricos del sistema de trabajo en equipo vas a evaluar puntualidad asistencia a las juntas número de juntas para resolver un tema vas a calcular las horas hombre que las personas invirtieron en juntas como meterlas como un costo de inversión a lo que fue el proyecto completo que a lo mejor se duraron n horas para resolverlo y entonces vas calculando ciertos costos también tienen que ser responsables de la evaluación de los proyectos y la evaluación de los equipos que también que qué impacto se lograron como proyecto y también cómo se comportaron los miembros del equipo y qué tipo de reconocimiento se les puede dar todo esto tiene que estar resuelto antes de empezar a arrancar un sistema de círculos por eso les digo que es diferente que un proyecto un sistema nada más de hacer equipos por proyecto porque ahí básicamente el enfoque es te enseño las metodologías te controlo como una oficina de proyectos y tú te arrancas a hacer proyectos que no es malo está bien hay que hacerlo pero no esperes que se genere una cultura muy rápida evidentemente se necesita entender qué enfoques vas a utilizar cuál es la asesoría interna que vas a necesitar o ya tienes y cuál es va a ser la manera en que van a interactuar en caso de que un equipo necesite el apoyo del taller mecánico del taller de mantenimiento eléctrico que vas a necesitar que compras te apoye para comprar algún insumo es decir cómo vamos a facilitar la labor de la mejora continua a través de articular a los diferentes actores internos y bueno esto al final todo tiene que llegar a recursos tiempos y aprobaciones y demás entonces todo esto es el sistema de coordinación muchos confunden que el coordinador solamente es como el responsable de llevar el control de los equipos no es nuestro estratega de mejora continua y trabajo en equipo en el paso tres entonces pues se recomienda que hay que seleccionar con el perfil adecuado a la persona que va a promover y coordinar las actividades de los equipos espero que esto esté muy claro también tiene que haber un responsable de todas las maneras y formas de hacer equipos en una organización a lo mejor no le tocan todo tipo de mejoras porque hay mejoras que puede hacer el área de seguridad hay mejoras que hace el área de capacitación hay mejoras que hace el área de mantenimiento y cada uno tiene sus propios modelos verdad pero a final de cuentas bueno una sola persona debería llevar un poquito que sea la gestión de saber cuántas mejoras se hacen en los diferentes lugares de mi empresa no sería importante así el director general puede preguntar cuántas mejoras se hicieron en abril y rápidamente una sola persona le dice se hicieron 400 mejoras tantas en seguridad tantas en mejora continua tantas por solicitud de acción correctiva o no conformidad tantas mejoras se hicieron por este por el área de mantenimiento tantas mejoras por el área de ti y así sucesivamente créanme que hoy en muchas organizaciones se sigue creyendo que la mejora continua sólo la hacen los de mejora continua y que las demás mejoras no cuentan entonces muy triste porque los de ti hacen muchísimas mejoras los de mantenimiento también hacen muchísimas mejoras y nunca les cuentan para un reconocimiento como que es tu chamba a chamba en méxico es es tu trabajo bueno si es tu trabajo pero hay ideas maravillosas porque no las reconocemos y sólo se reconoce a los que están haciendo link los que están haciendo esmed los que están haciendo quién sabe qué y las demás áreas que también hacen mejoras como diablos las reconoce entonces en ese sentido pues va a ser importante esta persona que tú nombras como coordinador puede que no sea muy experto pues nadie es experto en todo pero si tiene que tener un buen perfil no de como yo diría como de un buen mando medio al menos y esta persona pues debería como dice en la regla original debería de capacitarse en el tema de calidad mejora continua y círculos de calidad también porque manejar otro tipo de equipos por proyecto no es lo mismo y una vez que vas desarrollando estabilidad pues vas generando lo que va a ser en el tiempo la oficina de coordinación de equipos de mejora está bien así de fácil entonces bueno pues allí ustedes podrán leer diferentes cuadros que traen algunas ideas del perfil y de la descripción del puesto de lo que debe de ser un coordinador de círculo de calidad o si tienes también otro tipo de equipos por ejemplo tiene que ser el responsable de garantizar que todas las actividades que se llevan a cabo de círculos y de equipos de mejora se lleven de manera continua y de manera pues constante debe de entender perfectamente políticas y planes del comité además del coordinador participa en el comité de promoción donde están los directivos no tiene que ser director pero si participa en esas reuniones que tienen que ver con mejora continua evidentemente tendría que comunicar la visión los métricos los indicadores de negocio la línea verdad al resto del sistema que estamos mencionando debe de transmitir los problemas e inquietudes de los equipos también hacia los directores o sea él es un buen interlocutor el con la coordinación y debe de reportar siempre al primer nivel es decir yo yo soy de los que insiste que el responsable de mejora continua no importa que no tenga el nivel tabular de un director pero en lo que se refiere al pilar de mejora continua tiene que tener acceso de picaporte con el director general esto es muy importante no puede estar cuatro niveles abajo sino las cosas no funcionan en materia de cultura y sistema de mejora continua debe tener enlaces en cada dirección porque cuando esto empieza a crecer pues si empiezas a a casi hacer concursos internos para sacar al mejor círculo de la gerencia de recursos humanos al mejor círculo de la gerencia de producción y así sucesivamente hay que diseñar implantación a partir del segundo año sobre todo habrá que diseñar un buen presupuesto un buen plan de capacitación un buen plan de acción estimar como cuántos proyectos de círculos vas a poder resolver verdad y para ello qué capacitación necesitas definir enlaces en las áreas que ya lo mencionamos en términos de cada dirección y área y evaluar y dar seguimiento a las actividades dar seguimiento no quiere decir ser un supervisor quiere decir ser un buen asesor interno esto es muy importante y pues definitivamente en la coordinación cuando las cosas no funcionan tiene que ser los que implementan planes de contingencia ahora en la en las épocas COVID por ejemplo cómo le haces para que los círculos de calidad los equipos de mejora se sigan reuniendo aunque sea por medios virtuales como como pues tuviste que desacelerar el número de proyectos pero no necesariamente significa que se murieron tus proyectos durante un año cómo le haces para capacitar a las personas cómo le haces para poder permitirles que presenten sus avances que hagan sus reuniones virtuales todo eso son planes de contingencia que tiene que hacer también el mismísimo coordinador informar periódicamente el comité y crear un comité un ambiente adecuado para el desarrollo de los equipos yo les digo pues ese es el verdadero champion hombre el verdadero champion es que ahora dentro de otras cosas es responsable de coordinar las juntas de comités de promoción es decir él de mejora continua es el responsable de que el comité de los jefes se reúna y él entonces se convierte como el secretario el secretario técnico de ese comité de padrinotes de padrinos de grandes ejecutivos es el responsable de la coordinación de las reuniones de los consejos de facilitadores y líderes esto solamente se da cuando la estructura ya es más avanzada es decir cuando ya tienes muchos equipos y tienes muchos líderes de proyectos de equipos se recomienda que haya un consejo o un club de líderes para que entre ellos se platiquen puedan intercambiar experiencias puedan documentar mejoras que son para el sistema no no mejoras de la operación sino como ellos mejorarían al sistema de círculos y se le conoce como el consejo de líderes y entonces hacen reuniones como si fueran también reuniones de capacitación este foro donde solamente van puros líderes claro en japón es más fácil hay muchísimas personas que mandan a sus líderes a estos foros que son como pues eventos muy exclusivos pero es importante para que quienes han logrado ser líderes de equipo también tengan ese reconocimiento y los consejos de facilitadores son estos grupos en donde tú tienes a todos tus asesores internos también con reuniones periódicas capacitación continua viajes visitas a fábricas y demás porque es tu cuerpo de asesores internos en la organización les voy a poner un ejemplo los asesores internos de las normas por ejemplo hizo no se existen en muchas organizaciones tienes a muchos auditores internos pues has creado el consejo de auditores internos en tu empresa tienes un plan de capacitación para ellos tienen un plan de benchmarking para estar visitando otras empresas y conocer a otros auditores de otras empresas y yo casi te apuesto que la respuesta es no hacen su chamba y además son auditores internos pero los únicos auditores que conocen son a los de la empresa no conocen a otros entonces por eso es que en el caso de círculos si se recomienda que hay este club de facilitadores que es todo así es un tema de autoestima pero es padre y los vas capacitando también son el responsable de que eventualmente tengas tu propio texto interno de capacitación no estás usando los apuntes del consultor y por otro lado responsable de elaboración y vigilancia del manual de procedimientos de círculos y de equipos de mejora es decir cuál es el procedimiento para formar un equipo cuál es el procedimiento para resolver un tema con esta metodología cuál es el procedimiento para resolver un tema con esta otra metodología de mike sigma limes 8 pasos pdc a lo que ustedes quieran pero al menos empiezan a estandarizar la manera en que esta empresa va a resolver temas no va a crear cambio es el responsable de estar alimentando cuando la empresa es más grande alimentando el área de comunicación para que salgan las personas en las fotos en los boletines en los pizarrones en la página del face de la empresa en el intranet porque esto también es reconocimiento en la coordinación también es responsable del diseño y elaboración de materiales internos póster tarjetitas cosas que van con tu con tu gafete verdad que promueven la cultura de mejora continua y de equipos de mejora son los responsables de diseñar y promover la implantación del plan anual de capacitación normalmente a partir del segundo año ya debería de repito un plan y un presupuesto coordinar la evaluación del sistema de equipos de mejora y círculos no evaluar a los círculos nada más sino evaluar al sistema como tal por eso hay métricos especiales para eso y coordinar la evaluación de reconocimiento de los equipos tenemos un webinar donde hablamos solamente de los reconocimientos y gustan búsquenlo véanlo hablamos de los sistemas de reconocimiento y también coordinar las actividades externas porque nos interesa que los equipos viajen vayan a otras empresas vayan a la semana de ingeniería de las universidades participen en las jornadas académicas de las universidades que se expongan que se expongan a la crítica que se expongan al comentario que hablen en público eso es lo que buscamos también en esta parte de los equipos de mejora y círculos de calidad en este mismo tenor entonces no no debería de ser difícil no entender por qué decimos que existen entonces también cursos o capacitaciones certificaciones de los coordinadores en particular voy a hablar de círculos de calidad pero si tú ya eres un coordinador que coordina no solamente círculos sino también grupos de mejora llevas experiencia operacional llevas esmer llevas esto y lo otro tú eres el que hace que se certifique en los demás pero a ti como coordinador nadie te certifica entonces la asociación mexicana de trabajo en equipo está ya trabajando en los certificados para coordinadores de equipos de mejora pero bueno parte de eso va a incluir también o requerir que ustedes tengan ciertas capacitaciones pero este sería un ejemplo nada más de lo que pudiera contener un temario de lo que es la capacitación para ser un buen coordinador de equipos de mejora en méxico bueno y nos escuchan desde otras partes que no sea méxico pero bueno mientras hablen español es exactamente lo mismo en el paso número cuatro este sí es muy japonés el enfoque en japón se requiere que primero reclutes impresiones a los que van a ser los primeros líderes de tus equipos los líderes son los que hay que entrenar primero en el pensamiento de calidad pensamiento de mejora pensamiento estadístico maneras de solucionar problemas y los diferentes formatos que la empresa va a usar ejemplo si va a utilizar de mike que bueno si va a utilizar ocho pasos que bueno si van a ser mejoras rápidas pues también hay que capacitarlo si van a ser evento kaizen o kaizen de una semana también hay que capacitar a los líderes al menos para que entiendan y hablen del mismo idioma porque porque del enfoque tradicional de los círculos de control de calidad el que se merece ser líder de un equipo es el mejor maestro así dirían ustedes como una serie que había en la televisión de mi querido maestro o sea necesitamos que los líderes tengan el perfil de un buen maestro también es el perfil de un buen líder que va a aprender pero tiene la capacidad de después llevarlo al resto del personal este es el enfoque tradicional y le va generando un nivel de responsabilidad un gusto una autoestima a aquellos que son seleccionados como primeros líderes de el de una empresa muy bien perfecto ahora cuáles son algunas de las cosas que podemos mencionar del perfil de los líderes muy bien y a lo mejor ahí ustedes pueden pueden verlo no por ahí están ya llegando algunas preguntas pero bueno voy a seguir primero con con todo el contenido miren el perfil de un líder definitivamente tiene que ser alguien que sea extrovertido es decir no no escojan a líderes que por su naturaleza o sus valores son introvertidos al menos no al principio ya después con otro tipo de modelos de liderazgo de recursos humanos se puede este enseñarle a las personas introvertidas también ser un poco más extrovertido debe de ser una persona cordial empática verdad que dialoga que colabora que escucha no que no oye escucha a las personas y que además entiende el carácter y la capacidad de cada persona con las que va a trabajar por eso es que pues los equipos naturales es decir el jefe con sus subordinados es una buena forma de formar los primeros círculos porque el jefe conoce a los subordinados o el supervisor conoce a la cuadrilla de operadores o de vendedores o de almacenistas depende del área de trabajo debe de ser una persona que confía en los miembros y que puede delegar actividades puede ser que se enoje pues digo está bien que se enoje pero debe de estar siempre cuidando la de no tener una actitud agresiva y siempre tratando de de buscar el porqué de las cosas y definitivamente decir ok nos equivocamos una vez pero cómo le hacemos para que no nos volvamos a equivocar desarrollan buenas relaciones humanas es disciplinado y cumplido sea el tema del respeto por lo establecido la hora la entrega la fecha los formatos debe ser una persona muy disciplina todo esto se los estoy mencionando porque por alguna razón en méxico de repente dicen quién quiere ser líder y pues levanta la mano alguien no necesitamos que sea alguien que tenga ese perfil porque si no no se vale y hay otras empresas que yo conozco que como que cada mes les gusta cambiar el rol de líder pues para que todos sean líderes no eso no funciona el un buen líder de un buen equipo al menos debería debería de resolver tres temas tres temas tres proyectos de mejor antes de emigrar a otro equipo o antes de que lo cambien porque de lo contrario este la verdad es que no no logra desarrollar las habilidades de un buen líder debe de ser justo imparcial y considerar siempre el punto de vista del cliente es decir el rol del líder es siempre estar enfocando a las personas de un equipo quién es el verdadero cliente del producto que hacemos en qué dirección está la venta y créanme que no es fácil es decir mucho de cuando está uno como jefe o como supervisor pues tu objetivo es cumplir las metas de producción pero no estamos realmente utilizando argumentos de decir es que si la producción no sale nosotros en qué manera dañamos al siguiente proceso o al cliente externo entonces él es el gran articulador del cliente externo en nuestra organización esos son los líderes define metas del equipo estudia continuamente y bueno pues hay que buscar también un perfil de estos luchones no de los que les gusta le das un libro lo lee le das un artículo lo lee le das un vídeo lo ve estos que les gusta estar aprendiendo y pues poco a poco le vas generando el perfil de que sea una persona pues ordenadita en términos de del análisis y solución de problemas que sería el pdc en otras palabras los líderes tienen que ser buenos maestros el perfil de ser una persona que la gente quiera y acepte que es una autoridad cuando enseña ese sería un perfil del importante de los líderes entonces como ustedes pueden ver pues si hay una tarea previa que hay que estar haciendo para que funcione este modelito original obviamente un buen líder se va a ir haciendo hasta que hagas tres temas no entonces pues por lo menos sería un año o dependiendo de cómo hagan proyectos en la organización pues si hacen un proyecto cada seis meses pues sería año y medio y si hacen un proyecto al año pues el ciclo del líder tendrías que esperarte tres años para que el líder tenga la formación esa es mi opinión por eso conviene hacer proyectos más cortos también proyectos que se puedan hacer en un cuatrimestre eso hace que en un año ya puedes tener un buen líder en ciertas metodologías en tu organización más o menos así es como yo veo las cosas ya con esto entonces podemos decir que el equipo o el círculo de control de calidad logra todo lo que ustedes pueden ver aquí es decir no solamente es muy bueno en las herramientas o sea no eres una caja de herramientas sino que en realidad estás empezando a poder construir equipos equipos articular a los miembros concientizarlos escucharlos llevar la voz de los de los equipos hacia las autoridades entre otras digo parte de esto ya lo habíamos visto en un webinar anterior de la parte 1 de los círculos pero necesitamos entonces ese perfil de desarrollo de un buen manager al inicio de el de estos equipos es decir del perfil de los niños obviamente en el enfoque tradicional hay que invertirle tiempo a la capacitación de los líderes suponiendo ser que son los jefes de departamento que van a regresar a sus áreas a hacer los primeros círculos o son supervisores o jefes de línea que van a llevar el primer curso para después hacerlo con los operativos cualquiera de las combinaciones por ejemplo pues más o menos estimamos que deben ser capacitaciones como la que ustedes ven aquí entonces primero te capacitan como líder después tienes que regresar al área y formar al equipo irlo capacitando con las herramientas que te da la organización para ello escoger un tema de donde puedes aplicar lo que aprendes y en la medida en que aplicas lo que aprendes pues vas a resolviendo un proyecto que es más o menos hoy cómo se maneja este tipo de cosas debe de haber entonces seguimiento a la aplicación de lo aprendido o sea debe haber consultoría interna pues asesores internos coaches internos en materia de los proyectos de los equipos yo recomiendo que se resuelvan los temas en menos de seis meses no si se pudieran cuatro mejor y ya después entrarán temas de labor a elaborar textos internos y esto presto ya es posterior a la prueba piloto es decir en pruebas piloto tú puedes utilizar apuntes de otras empresas de consultores no pasa nada pero poco a poco habría que ir diseñando el texto interno entonces como ustedes pueden ver en una opción tradicional el orden es primero capacito a mis agentes de cambio y ellos regresan a sus órganos a sus áreas de trabajo y forman los equipos si digo si hay presión de la organización para que se formen se enseña poco a poco lo que se sabe al equipo el equipo lo va aplicando en un proyecto y a lo largo de uno o varios proyectos los equipos empiezan a hacerse mucho más consolidados lo que sí es importante es que una vez que apliquen lo que aprenden tengan la oportunidad de presentarlo en público que eso sí es después vamos a hablar de eso pero es muy importante que presenten en público la mejora que hicieron entonces que en qué en qué otras cosas habría que empezar a capacitar ya propiamente a los equipos digo aquí hay mucho texto pero básicamente todo lo que hemos platicado hoy es importante dos es importante que tengan el pensamiento de calidad de control el pensamiento de mejora continua verdad qué significa el método solución de problemas deben de entender eso y ya después en términos de herramientas los japoneses diseñaron desde los desde principios de los 70 escogieron siete herramientas que todo japonés debería de saber para poder empezar a desarrollar una cultura de mejora o una cultura de kaizen y en ese sentido por lo menos en la experiencia aquí en méxico yo les puedo decir que no es necesario que todo mundo en este país o todo mundo en tu empresa sepa las siete herramientas al menos debería saberse las siguientes cinco cuáles son esas cinco que al menos deberías de saber saber y usar claro las hojas de registro y verificación checklist checklist la diagrama de causa y efecto en la gráfica de pareto el histograma y la estratificación estas cinco herramientas son las que deberías de saber entonces son en las que primero tendríamos que buscar que nuestros líderes capacitarán al resto de los compañeros ya una vez que empiecen a formar el equipo y también en el método de solución de problemas nada más como algunas imágenes no están las siete herramientas bueno si están las siete nada más que la estratificación está aquí también por ahí nos falta algunas pero estas son las cinco check sheet pescado histograma pareto y estratificación son las cinco que valdría la pena que aprendieran y si ustedes quisieran adicionar algunas herramientas de gráficas generales está perfecto cinco herramientas de las siete ahora hay que enseñarles el método de solución de problemas digo esto ya tenemos muchos webinars en donde hablamos de pdc a hablamos de la historia del ciclo de pdc a hablamos del método de solución de problemas hablamos de la relación de la diferencia entre el método de solución de problemas y el método de diseño entre otros entonces hay mucho material ya en nuestra base de datos de vídeos para que ustedes puedan entender mejor cuál es esto ahora problema en la esencia del método de solución de problemas es este dónde está el problema dónde está la causa también soluciones y estabilidad y control está bien básicamente es este es el paradigma tengo una desviación un error una falla un problema y lo que quiero es encontrar el origen y una vez que conozco el origen se me ocurren las soluciones las implemento y después las estabilizo y están más o menos sería el método analítico el método solución de problemas ahora qué pasa cuando ella sería perdón y uno de los métodos que se utiliza para la solución de problemas es el método general de solución de problemas también tenemos webinar donde nada más hablamos de este método pero si quieren muchos si alguien aquí le interesa tener casos de éxito casos donde se utilizan los ocho pasos casos reales está bien escríbanos aquí en el en el chat hoy a mí me interesaría tener estos casos conocer donde hay casos la asociación mexicana de trabajo en equipo solamente en los últimos tres años fácilmente hay más de 150 casos documentados de los últimos tres años de la final del foro nacional de diferentes casos con diferentes metodologías entonces puedes ver ocho pasos pdc a puedes verde mike puedes ver esme de evento caicena 3 hay muchos por no voy a explicar cada uno de ellos pero todos están normalmente basados en el método de solución de problemas el de ocho pasos el que usa historia uno entonces bueno pues hay mucha información que ustedes pueden también ver en algunos de nuestros webinars también de hecho regalamos alguna vez algunos vídeos donde ustedes pueden ver casos ya vídeo grabados de casos de éxito de equipos en particular de equipos mexicanos entonces por si alguno usted está interesado por favor escríbanlo en el chat y díganos hoy a mí sí me interesaría saber algo de eso también verlos aprenderlo dentro de la capacitación hoy a los líderes y en japón por supuesto está bien no solamente no solamente se les dan los siete herramientas y el método solución de problemas sino también se enseña el método de diseño el método de diseño es un enfoque diferente al de solución de problemas en donde lo que tú estás viendo es dónde estoy cómo debería de estar y cómo le hago para pasar de dónde estoy a cómo quiero estar o cómo es mi producto ahora y cuál sería otro producto totalmente innovador y cómo le hago para pasar del que estoy al innovador es decir cómo generó esa transición o cómo introduzco ese nuevo producto es decir el chiste está en la estrategia en la estrategia de cambio eso se llama enfoque de diseño y está perfectamente catalogado lo que nosotros nada más tendríamos que ver es cuáles son los diferentes métodos que están allí tenemos también webinars donde hablamos del método de diseño estos búsquenlos también pero la reingeniería es un enfoque de diseño los equipos de innovación es un de innovación abierta es un enfoque de diseño saben el desarrollo de un nuevo producto es un enfoque de diseño design thinking es un enfoque de diseño entonces hay muchísimos modelos afines a este enfoque pero en particular a los círculos de calidad se recomienda que se les enseñe también las siete nuevas herramientas de control de calidad porque si no las conocen bueno por ahí nos escriben también pero las tenemos webinars que hablan sobre las siete nuevas herramientas pero las siete nuevas herramientas son las que también los japoneses eligieron para decir hay que saber estas siete herramientas para poder utilizar el enfoque de diseño de diseño es decir todo japonés ojalá pudiera poco a poco aprender estas siete nuevas herramientas entonces hay siete básicas y siete nuevas muy bien pero más o menos igual de las siete nuevas aunque se sepan unas cinco o seis es más que suficiente son las que ustedes ven ahí diagramas de afinidad diagramas de relaciones diagramas de árbol matrices pdpc también y diagramas de flechas que sería quizá la herramienta que este la sexta que son las que más se deberían usar algunos ejemplos los pueden ver allí no voy a meter ahorita al detalle de estas siete nuevas herramientas pero tenemos algunos webinars al respecto pero si necesitan más información escríbanos aquí en comunidad arroba que dicen en el chat y con muchísimo gusto podemos empezar a a pues lo que tengamos a nuestra disposición lo podemos ir poniendo o hacemos otro webinar no en el portal en otro web estos para el método digamos de diseño uno de los modelos que se usa se llama que usis toridos en japonés se dice cada y pase muy bien que es el logro de fines y en este sentido aunque la grafiquita se parece el diagrama pero los pasos son diferentes también básicamente es como en una reingeniería de procesos donde estoy donde me gustaría estar y cómo le hago para pasar de donde estoy ya como quiero estar ejecuto mido el impacto y después estandarizó que serían los pasos de este modelo enfoque 2 que es el enfoque de diseño todo esto hoy viene siendo como en la caja de herramientas de los primeros líderes que van a empezar a ejecutar algunos proyectos ya discutiendo con las empresas y la empresa ya está haciendo lean o ya tiene programas de yellow belt ya tiene programas donde está enseñando algunas herramientas de mantenimiento está bien no entonces bueno pues todo eso ya existe entonces no no se va a competir se forman los programas con las cosas que ya tienes obviamente no pero bueno aquí para que vean es que lo que se quiere es que las personas en los círculos o en japón tengan muy claro que existen dos maneras de resolver o de hacer cambio una es resolviendo problemas que la que ustedes ven de color azul y la otra es diseñando cosas nuevas diseñando y ejecutando cosas nuevas que es en la que ven ustedes de color verde claro entonces siempre va a haber estos dos enfoques son dos enfoques grandotes que existen para poder aplicar modelos que te generen cambio o una mejora pues entonces en ese sentido las empresas si le dedican cerca de ocho días para capacitar bien a los líderes pero japón en particular que es el modelo que yo conozco tienen algunos programas muy institucionales donde a los mejores líderes de la organización con el tiempo por supuesto los que han demostrado ser muy buenos líderes también los mandas a cursos de certificación de líderes y pueden ser dinámicas de tres días de seis días hay hasta un crucero en donde pues si ya debe ser un crucero en donde dos semanas se la pasan este haciendo dinámicas ejercicios pero es un premio para los líderes el poderse tomar esa semana dos semanas diez días pues porque viajan por el sureste asiático en ese crucero y aprovechan para dar el regalo el premio a los líderes le dan un upgrade de la capacitación y saben cómo regresan los líderes de esas dinámicas pues estás en un barco no te puedes bajar entonces hay hay cosas muy interesantes entonces todo esto esto ya empiezan lo que se conoce como los cursos de líderes en japón no es para formar solo líderes sino es para reconocer a los mejores líderes son cursos muy bonitos son cursos de mucho de buen nivel en lugares muy bonitos no para que la gente se sienta reconocido paso cinco no una vez que ya entrenaste a los líderes entonces ellos tendrían que regresar a sus áreas obviamente tú vas negociando desde antes y ellos deben ir formando a sus equipos y en este paso entonces habría que formar un círculo social primero no sé no se trata de escoger el tema luego luego sino de que se conozcan se platiquen pongan las reglas del juego llenen se tomen la foto verdad y se te pueden ir una o dos reuniones en eso y una vez que ya más o menos el equipo está integrado lo que se llama la integración del equipo entonces ya empiezas con las capacitaciones quien da las capacitaciones el líder obviamente con apoyo de materiales y coach o de la empresa pero el líder es el que debería de ser el maestro ya lo dije sería el paso seis y entonces en esta en este caminar pues se capacita líder es el enfoque tradicional se capacita líder él regresa al área de trabajo formaliza un poquito al equipo de de círculo de calidad y después pues ya el equipo decide qué tema va a resolver cómo lo va a resolver y poco a poco conseguimiento lo termina resolviendo usted esta es una lámina que ya habíamos visto pero ya nos refleja todo lo que implica la capacitación saben y una vez que terminan un proyecto pues siguen dando vueltas se conectan con el siguiente proyecto ahora en el paso 7 como ya lo mencionamos lo importante al inicio no es necesariamente que aprendan herramientas y escojan un tema sino lo padre es que primero se conozcan definan su nombre definan al líder al sublíder el secretario definan reglas de conducta reglas de conducta es cada cuando se van a reunir cómo se van a comportar si se van a hablar de primera persona segunda persona de a qué hora van a hacer las reuniones etcétera que necesitan para ellos hoy seguramente necesitan computadora está bien pero en esencia pues por eso es que los que conocen círculos y han ido organizaciones donde hay círculos dentro de las áreas de trabajo de repente hay así como minisalas de juntas porque se necesita que se puedan reunir no y evidentemente que se registren y si quisieran registrarse en el registro nacional este es méxico registro nacional de círculos de control de calidad pueden hacer una asociación mexicana de trabajo en equipo entonces van a dar un número de un censo sea como un acta de nacimiento oficial de méxico de la asociación mexicana de trabajo en equipo muy bien si son del si son de un país que no es méxico también se pueden emitir este tipo de registro entonces la gente la pega en su área de trabajo y si yo estoy registrado en la asociación mexicana de trabajo en equipo con el número tal entonces es tu acta de nacimiento y funciona muy bien para equipos que son de vida permanente no los círculos son de vida permanente el paso ocho entonces una vez que ya se capacitan las personas y hay un nivel básico de entendimiento como ya dijimos el chiste es que empiece la capacitación y después pues no es fácil escoger el primer tema entonces siempre va a haber una bolsa de problemas o una jefatura una gerencia que les va a dar una orientación de por dónde deberían de ser los primeros temas les parece primeros temas de solución pues porque no es fácil que un equipo solito diga psique mejor o no pues ahí pueden tener un una buena asesoría interna la recomendación es que el primer proyecto sea sencillo es decir que no que sirva para aplicar todas las herramientas que sirva para que aprendan aunque el impacto no sea muy grande es más lo decir de otra manera si el círculo no le atina al total del impacto no de no a la empresa no le debe pasar nada es decir es un proyecto escuela es un proyecto para que las personas aprendan y en este sentido lo que buscamos es que las personas tengan un sentimiento de si se puede yo sí pude no sabía que yo podía opinar de esa manera y vas generando el primer proyecto con este feeling como consecuencia se da el resultado pero no estás buscando resultados en los círculos de calidad desde un inicio estás buscando que el resultado sea una consecuencia del desarrollo de las personas ahora en el paso número 9 pues evidentemente hay que estar echando seguimiento a los equipos en mi experiencia la verdad es que lo mejor que pueden hacer en estos proyectos es que siempre haya una asesoría constante normalmente es un externo al equipo que los esté viendo que los esté asesorando que les esté diciendo cómo usar herramientas que les aclare cuando se equivocan en las herramientas pero esto va ayudando como si fuera una escuela a que quienes hacen un proyecto vayan aprendiendo a ser mejores está bien no los dejen solos a los equipos no dejen que se reúnan solos abandonen los tres cuatro meses eso no sirve tiene que haber un seguimiento absoluto de cada uno de los equipos por personal que los va a estar asesorando coachando o como ustedes le quieran decir en algunas empresas inclusive se contrata externos para que sean los externos que una una vez cada dos reuniones de ellos sean ex con un externo también evidentemente debe haber mucho seguimiento que ya lo mencioné y los proyectos se tienen que ver como parte de tu trabajo no no se deben de ver como algo adicional al trabajo y la única manera de lograr este sentimiento es que sean proyectos que a las personas les va a ayudar es decir que si se mejora eso ellos van a sufrir van a invertir menos tiempo en cosas tontas entonces esa es la manera en la que se genera ese sentimiento y el equipo entonces va programando sus reuniones más o menos si les si les puedo decir que las reuniones normalmente al menos en méxico el estándar hoy es una vez por semana entre una y hora y media por semana para estudiar y para estarle dando al proyecto hasta que lo termina también ese sería más o menos el enfoque tradicional de cómo arrancar el círculo cómo meterlos a un proyecto y cómo buscar que lo terminan sin embargo lo mencionamos la otra vez en la en la parte uno también pero con otro enfoque también es posible utilizar hoy en maneras un poco más dinámicas de arranque de los equipos de los círculos y ese es nada más como ejemplo ustedes lo pueden ver aquí al frente es decir como ejemplo les podemos decir que si hay que seleccionar bien a los que van a ser los líderes pero tú ya de entrada ya sabes esos líderes quienes van a ser sus equipos y entonces haces partícipe de la capacitación también a los miembros de los equipos y esto en martillo yo le llamo aplica y aprende pero al final de cuentas lo que lo que estás juntando es que sea dan módulos de teoría pero también llevan el seguimiento este entre los módulos de teorías a los rojos son módulos de teoría y los amarillos son módulos de consultoría entonces tienes a las personas trabajando juntas en capacitación y a los 15 días o el día a la semana que se decida se hacen las sesiones de revisión de avances y luego otra vez teoría ahí están todos juntos y en un reunión de avance nada más está el equipo en cuestión si se forman cinco equipos pues bueno a cada uno le toca en una hora y más o menos en un esquema de este tipo si se puede acelerar o garantizar que los proyectos terminan en cuatro meses también 34 meses pero ya traen mucho cocheo atrás para que desde que seleccionan el tema no escojan un tema complicado sea un tema que es viable que estén utilizando bien las herramientas y eso los motiva a que posteriormente puedan ellos ejecutar un segundo ciclo al igual que en el modelo tradicional pues cuando acabas un ciclo pues ya estás motivado a arrancar el siguiente el siguiente ciclo normalmente se arranca o con personas nuevas para que tengan la oportunidad de capacitarse y sólo se le da seguimiento al segundo proyecto de los primeros que capacitaste y así sucesivamente pero este este resulta ser un un formato mucho más fácil porque también el líder le cuesta mucho trabajo enseñar algo que acaba de aprender no entonces es más fácil hacerlo por este modelito que no es el tradicional se llama el es ya más compacto en el paso 10 evidentemente cuando el equipo termina su proyecto lo que nos gustaría es que pues haga una reflexión de que aprendió que le faltó si lo tuviera que volver a hacer cómo lo haría esas reflexiones son muy valiosas porque lo que te están diciendo es si me dieras otro proyecto yo lo haría diferente ese es el sentimiento voluntario ese es el que queremos entonces adicionalmente pues tendrán que elaborar su reporte y si tuvieran que presentarlo tienen que hacer sus powerpoint no para presentarlo en público y en ellos yo sí recomiendo que las personas cada vez que terminan un proyecto tienen que presentarlo en público aunque sea en la cafetería de la empresa en una salón de usos múltiples por un medio virtual pero hay que darle la oportunidad a las personas que hablen en público y los estándares de tiempo están este definidos por los japoneses pues básicamente son presentaciones de máximo 15 minutos en el caso de metodologías que son más largas 8 pasos de mike etcétera y para los modelos de mejoras rápidas just do it o quick wins más o menos el estándar que usamos en méxico es de 5 minutos por presentación está bien entonces pero si hay que buscar esa manera en que las personas puedan comunicarlo de manera directa y el paso 11 que pues básicamente el último el equipo tiene que seguir estudiando verdad y se engancha con el siguiente proyecto más o menos así es como funciona esta parte de los círculos entonces ya cuando vemos este tipo de diagramas de cómo es los pasos teóricos de cómo se deberían de formar los círculos cómo debería de ir avanzando se va generando una armonía entre la alta dirección obviamente los otros proyectos que ya estés haciendo en la organización o comités o task forces y demás con los círculos entonces empiezas a tener esta parte muy bonita de interacción social es la manera en que se va construyendo es muy importante que se documente en todos los casos porque lo que no se documenta no se estandariza y si no se estandariza quiere decir que el sistema no cambió entonces cada vez que hay una mejora si tu sistema en general no cambió quiere decir que no estandarizas tema lo pudiste haber documentado pero no lo estandarizas entonces tiene que haber una relación entre que no se va a reconocer ningún proyecto hasta que no esté estandarizado no esté documentado y estandarizado está bien entonces algunas cosas es hay que documentar todos todos tipos de equipos todo tipo de modelos habría que documentarlo vía reportes power points formatos de acciones correctivo preventivas que muchos tienen documentarlo con vídeos entre otros finalmente habría que hacer diferentes tipos de evaluaciones y por supuesto permitirle a las personas que vayan a convenciones y foros más o menos así es como cómo funciona esta parte donde hay que cuidar en particular a los círculos que repito no son solamente equipos de mejora los círculos no son la solución mágica de los problemas de la empresa también punto o sea con círculos o sin círculos la empresa debería de poder vivir los círculos lo que hacen la diferencia es que podrías tener un tejido social y una cultura interna que te va a permitir tener mucho mejores resultados que los que hoy tienen con el mismo esfuerzo y con los mismos recursos debe de haber también mucho conocimiento e información es decir una persona desarrollada es muchísimo más eficiente efectiva que una persona ignorante entonces necesitamos darles esto tiene que haber compromiso de la alta dirección si tener equipos por proyecto pueden funcionar con una oficina de proyectos pero un sistema de círculos no entonces si no hay interés de la alta dirección entonces no hagan círculos de veras no digan que quieren involucrar a todo el personal porque es mentira no existe ese compromiso no lo van a lograr así de sencillo necesitamos tener realmente un equipo de liderazgo y unas organizaciones que si lo quieran hacer tienen que entender que círculos pues no es sólo un tipo de equipos tú como empresa puedes tener 18 o 20 tipos de formatos de mejora mejor no tantos tipos de equipos porque un círculo podría estar haciendo smed un círculo podría estar haciendo signa y sólo tienes equipos círculos pero manejan diferentes metodologías y así sucesivamente yo haría hincapié en que pues hay que realmente fortalecer una cultura más que una oficina de proyectos esto lo he dicho siempre tiene que tener mucho cuidado en que si se necesita presupuesto sea las personas creen que los círculos así como las cinco veces se hacen con lo que tienes no 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 se necesita recurso y tiempo para capacitar a las personas y algunas mejoras que se ejecutan también necesitan recursos entonces hay que tener un plan y un presupuesto no arranquen los círculos de manera masiva yo yo sí recomendaría que fuera a través de pruebas piloto no una prueba piloto más o menos normales de ocho equipos y con eso pueden estar divertidos entre cuatro y seis meses y ya después se empieza a hacer una réplica este controlado habría que dejar dedicarle tiempo a la estructura de soportes a quienes van a ser los comités los los facilitadores los roles todo esto muy bien definido esto lo platicamos también mucho en la en el en la parte uno de de este webinar de círculos de calidad esta es la parte dos debemos de estar pensando que hay que desarrollar un lenguaje común que todos en la empresa hablen el mismo idioma mismas herramientas entiendan lo mismo por por los términos y evidentemente pues hay que cuidar mucho el sistema de evaluación y seguimiento el enfoque de solución de problemas necesita un tipo de formatos de evaluación y el enfoque de diseño por su naturaleza necesita otro tipo de de formato de evaluación entonces muy chistoso en las organizaciones cuando estamos que usan un solo formato para evaluar dos enfoques no no les va a funcionar entonces el sistema de evaluación es el que no está bien el sistema de reconocimiento y evidentemente también el mismo sistema de círculos debería de ser motivo de es decir se vale hacer mejoras de cómo mejorar el sistema mismo de mejor de círculos y de mejora continua no así en general entonces yo como conclusión diría la parte fundamental es que los pasos que siempre mencionaron el doctor Ishikawa y maizumi desde 1962 son válidos también quedaron mejor establecidos por allá de 1969 cuando ya empezó o salió lo que sería la biblia de los círculos de control de calidad ya después de que los estaban aplicando por 7 años pues ya más o menos salió un documento que estandarizó las cosas que hoy se llama principios básicos de los círculos de control de calidad y la verdad es que pues hay que saber separar enfoques enfoque de solución de problemas enfoque de diseño saber que hay diferentes tipos de equipos un tipo de equipo es como los círculos pero puede haber equipos por proyecto puede haber equipos de mejora puede haber equipos temporales puede haber diferentes formatos y puede haber diferentes métodos solución de problemas que usis story 1 pdc es otro método de mike es otro es medio es otro pero tienen que estar conviviendo enfoques equipos y modelos tenemos webinars donde hablamos específicamente de diferentes enfoques diferentes equipos y diferentes métodos por si les interesa verlos también ahí dedicamos más tiempo a diferentes modelos y cómo son la verdad es que mi experiencia la mayoría de los fracasos para implantar los círculos de control de calidad no obedece a diferencias culturales entre méxico y japón eso no no es un tema cultural es más un tema sistémico es decir no construimos los sistemas correctos y creemos que básicamente hay que darles un curso de herramientas que se reúnan y me van a resolver los problemas eso no va a funcionar tiene que haber mucho de lo que hablamos el día de hoy tiene que haber sistemas de planeación de soporte de ejecución sistemas me refiero sistemas que den seguimiento y asesoría a estos y evidentemente buenos sistemas de reconocimiento el fin es el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas para que todos puedan tomar decisiones en forma rutinaria pero que todos tengan la oportunidad de demostrar que pueden esa es quizá una de las diferencias por eso es que el doctor y maizumi el discípulo en línea del doctor y chicago siempre dijo que todos a excepción de él eran sus maestros porque el que mejor conoce su trabajo es el que lo hace él no va a ir a enseñarte eso es lo que te puede enseñar es como tú desarrolla habilidades que te permitan hacer mejoras que eso es un poco distinto y hay una fase célebre que todo mundo la dice la escucha que es la calidad empieza con educación y termina con educación yo espero que con todo lo que hemos platicado hoy nos quede a todos más claro de dónde viene esa frase si habla de la importancia de la educación pero está hablando mucho más de la importancia de cómo involucras al 80 por ciento de tu organización en este tipo de actividad no puedes nada más pensar que las personas que están en mandos gerenciales mandos medios mandos de ingeniería son los últimos que van a poder tener diplomados cursos y demás como involucras al 80 por ciento y logras que la calidad empiece con la educación de todos es decir cómo les damos la oportunidad a todos de que puedan dar los mismos resultados entonces bueno creo que tenemos una gran ventaja en el continente americano al menos yo estoy muy muy contento de pertenecer a este legado del doctor y chicago del doctor y maizumi el doctor kozo koura que es una foto que luego enseña en otros webinars pero él es contemporáneo del doctor y chicago y la verdad es que vino a méxico a ver hace cerca de 20 años vino a ver a méxico cómo estábamos haciendo los círculos y estaba contentísimo de si es que ahora aquí los hacen igual que en japón muy humanos y la gente está muy involucrada como le hicieron y pues gracias a ese tipo de comentarios es que hoy tenemos muy buena relación entre la asociación mexicana de trabajo en equipo y la unión de científicos e ingenieros del japón la jose y por ahí también está el doctor cano que ya les mencioné que pues tiene buenas relaciones también con todos nosotros nos da muchísimo gusto el discípulo en línea del doctor cano es el doctor llamada el doctor llamada pues es de mi edad pues estudiamos juntos entonces han sido una serie de cosas por las que hay que siempre estar muy agradecido de tener esta oportunidad conmigo y Gracias por ver el video.